A veces me pregunto lo que hice Moxie, ¿qué pasa? Para tener a alguien como tú Nada, solo otra pesadilla ¿Se trata de tu padre otra vez? ¿Quieres hablar de eso, bebé? Estoy bien, Millie Vuelve a dormir Y a veces tengo demasiado miedo para saber No suena bien, cariño ¿Estás bien? Puedes abrirte a mí Que esto es nada más que un sueño Te amo, cariño ¿Lo sabes bien? Sí Una hermosa y cruel sueño Y me amas, ¿no es así? Por supuesto Entonces no te preocupes No te dejaré, ni ahora, ni nunca Eres demasiado buena para ser verdad Ay, esa sonrisa Siempre sabes qué decir Lo sé He perdido a muchos Te amo Yo también te amo Buenas noches, Moxie Buenas noches, cariño Y hay un miedo resistente Que algún día Podría perderte también A la vida ¿No? ¿Qué?